Hoy toca juego de huéspedes y ya mentalizado en que sí o sí tengo que ganar. Sé que tengo que ganar o que tiene que ganar Fer, si no vamos a estar complicados. Yo físicamente me siento muy bien, me encuentro entrenando todos los días. Estás obsesionado, estás obsesionado, ya para la obsesión que le dará un paro a tu corazón. Estoy paus. No sé qué me pasa, me estoy convirtiendo en fernandista. Para la obsesión que le dará un paro a tu corazón. En el final los panqueques están como locos acá. ¿Qué pasó acá? ¿Qué te hace mal? ¿Quién te hace mal Fer? Necesito la inmunidad porque estos siempre vienen contra el rey. Momento del fitting, momento de concentrarse. Un momento para entrar en eje, porque ahora se viene el juego. Hoy me van a tener que matar si me quieren sacar la inmunidad. Dejo todo. Somos cada vez menos y al ser cada vez menos se achican todos los caminos y creo que ganar la inmunidad empieza a tener una relevancia realmente importante. Quisiera ganar la inmunidad porque la necesito un día para que una mujer la gane, porque jamás la ha ganado en esta temporada una mujer. Guéspedes, bienvenidos a un nuevo desafío. Hola. Muy pronto uno de ustedes, el que pierda, se convertirá en el tercer nominado del laberinto. El otro, el que gane, tendrá la suerte de ser inmune y no podrá ser votado en el todos contra todos. Creo que ninguno de mis compañeros quiere ganar la inmunidad por ganar, sino porque no la gane Fer. ¿Cómo llegaron a esta instancia? ¿Hubo charlas en el vestuario? ¿Algún momento ahí se dieron consejos? Martín me ha estado dando consejos de repente de cómo debería votar yo en el todos contra todos y me ha hecho ver cosas que no veía porque estoy tan tonto. Y entonces tengo que darme cuenta a estas instancias que tengo que ir en contra de mi hijo, en contra del príncipe heredero, en contra del rey heredero. Porque Martín Coyi, que sí es un tipo de estrategia campeón, me hizo ver algo que yo estúpidamente no había visto. Perdón, es un rey medio déspota que por momentos, como todo rey de la historia, de repente alguno va contra el hijo y demás. Sí, pero voy a tener que pedir hablar con enfermería y pedir alguna patillita para la memoria porque no recuerdo esa charla que dice que estuvimos. Delfín ayer en la piletita me decía, me ponía el caso. Ahora es Delfina. Ustedes son uno solo. Se les olvida de repente las cosas. No, pero me hizo ver eso. No, yo le dije, si tiene tantos puntos Martín y tantos votos Damián, ¿a quién mandás al H? Eso fue lo que le dije. Eso sería un verdadero voto para que destruya al otro rival, no porque lo quieren mandar para eliminarlo. No, por supuesto. Me hicieron entender porque yo estúpidamente había pensado en mandar a Martín. El príncipe de Nicolás Machiavelo dice, divide y reinarás. Y me parece que es lo que está intentando en este momento Fernando porque ve que tenemos buena onda con Damián. Quiero ganar este juego porque sé que si no lo gano va a caer en riesgo tanto Fer como yo. Recordemos que ya están nominados Sebastián y Jazz. Ellos dos esperan a uno de ustedes para enfrentarse en el laberinto. En estas instancias que no la gané ni Fernando ni Damián. Los demás está todo más que bien. Una motivación más para ganar hoy es que aquel que lo logre va a poder disfrutar de una estadía en la suite Simons, donde el confort del descanso en primera clase está garantizado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Están preparados para competir? ¡Sí! El desafío es el siguiente. Tienen que salir del punto de partida y haciendo equilibrio llegar hasta el otro extremo del trayecto. Superar la rastrera enrejada. Colocar el primer cubo en el borde de la rastrera y volver por debajo empujando el cubo desde abajo. Colocar el cubo dentro de la caja y trasladarla utilizando los tres troncos que funcionan como ruedas. Luego repetir el equilibrio y dejar el cubo en el punto de inicio. En total, tienen que traer tres cubos. Es decir, tienen que ir y venir en tres oportunidades. En la zona de tiro, tienen que colocar tres cubos uno arriba del otro sobre la plataforma móvil. Es un trabajo de precisión y equilibrio. Tienen que hacerlo con mucha paciencia y concentración. Porque si se caen, tienen que volver a empezar de cero. Con los tres cubos alineados, hay que apoyarlos en la plataforma inferior para luego voltearlos con una de las bolsas de arena. El primero que logre todos los objetivos será el inmune de la semana. El último será el tercer nominado. ¿Comprendido? ¡Sí! ¡A tomar posiciones! No me gustaría perder porque tengo que pasar a staff. Y con la cantidad de ropa, de cosas y lo que significa mudarme a staff, la verdad que prefiero quedarme acá que estoy muy bien. Chicos, ¿están listos? ¡Sí! ¡El desafío de huéspedes comienza ya! ¡Vamos! Primera etapa de equilibrio. Vienen muy pero muy bien por el momento. Todos bastante rápidos y fluidos. Ingresan cada uno a la rastrera. No tengo ningún problema con la rastrera porque soy un rey ágil. Tienen que salir todos por completo. Colocar el cubo ahí y pasando con la cabeza para adelante. Tienen que pasar por arriba. ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Terras Paz! Como es un montón de tierra, se levanta polvo. Y la verdad que es molesto. Te entra en los ojos. Ya lo tenemos a Damián que está liderando en este momento. Flor está en segunda posición, muy cerquita con Martín. Un poco más atrás Delfina. Ahora vienen Fer y Enzo. Tienen que colocarlo e ir avanzando de A2. Siempre tienen que haber dos troncos abajo. Por favor. Los tronquitos rosas que tienen que trasladar a la caja... Son pesadísimos. Puede llegar a ser un poco estresante, pero tienen que tener paciencia para no volverse loco. Para poder ir avanzando. Atención. Guarda Fer, no te pases. Y si, te cansa los brazos. Mucho, bastante. Está llegando Martín. La próxima carga ya va a estar listo para poder agarrar el cubo. Siempre el problema con el equilibrio. Le ha jugado una mala pasada en el pasado a Martín en el equilibrio y ahora está pasándole lo mismo Martín. Que en realidad me parece que es un poquito más la ansiedad de querer pasarlo rápido porque le tengo miedo. Un poco más tranquilo Martín de última. No te apures. Dale, vamos, vos podés. Excelente Tincho. Vamos, dale. Está avanzando Damián. Delfi también. Todavía no llegó. Está llegando Flor que también lo hace bárbaro. Martín pasa sin ningún problema el regreso. Vamos Fer, colocalo. También lo hace Fernando. También lo hace Flor. Ahora va Delfi con decisión. Vamos Fer, tranquilo. No pierdas la paciencia. Vamos, dale. Avanza Fer. Llega sin problema al otro lado. Excelente. Vengo regulando y no se trata de llegar primero, sino de hacer bien el puente y de tener precisión al final. La última parte va a ser realmente reveladora para todos. Este juego, como casi todos los de acá, cualquiera puede ganar si tiene lo que tiene que tener en el momento del juego. Lo tenemos entonces ahí a Martín que apenas tocó la línea del fardo. Ya dejó el suyo. Damián ya está también del otro lado. En la rastrera soy un roedor. La rompo. Recordemos que ya todos trasladaron un cubo. Empiezan a trasladar el segundo. Ya lo tenemos a Martín que está trasladando en el segundo, Caro. Voy rápido. Veo que Martín está un pelín adelante mío. Lo mismo está haciendo Damián que en este momento está saliendo de la rastrera. Ahí. Lo tengo a una puntita. Martín y Damián vienen cabeza a cabeza. Flor y Delfi también compartiendo el mismo sector del juego. El de mayor edad y de verdad el del espíritu más joven. Una pequeña diferencia de Martín, Caro, en este preciso momento. Está sacando ventaja en esta vuelta. Ya después de la primer pasada, le agarro la mano y ya separaba bastante la rueda, que sería ese tronco, de la otra y agarraba trayectos largos. Está llegando Martín casi casi al tronco nuevamente con el segundo cubo. Un poco más atrás viene Damián. Cada vez esto va cansando más. Te deja sin aire. Avanza Martín y viene con el segundo cubo. Lo mismo hace Damián. Un poco más atrás la tenemos a Flor junto a Delfi. Atención Martín, llegaste bien. Viene Fer un poco más atrás. Viene Enzo cerrando por el momento la tendencia. Tengan en cuenta que la última parte llega mucho tiempo. Requiere mucha paciencia. No pierdan la calma. Llega Flor con el segundo cubo. Delfi, astutamente había que se caer. Pegó un salto y llegó hasta el final. Es válido. El tronco principal que me ha hecho caer varias veces en otra oportunidad. En esta no me caigo. Llega perfecto Fer deposita el segundo cubo y va por el tercero. ¡Vamos! Agradezcan competidores que no me llamaron hace diez años. ¡Vamos Fer! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡A pasar! Dale. Porque si ahorita les estoy dando la batalla siendo el mayor, con diez años menos... Bueno... O sea... Vamos Enzo. Es largo el desafío, Enzo. Damián empieza a liderar. Martín sabe que tiene que meterle para poder llegar con chances de tener la inmunidad. Flor y Delfi vienen prácticamente pegadas. Lo paso, encaro y ya ahí me acomodo adelante de todos, primero. Va llegando Damián que está liderando en este momento. Martín está segundo. Tercera viene Flor. Cuarta Delfi. Quinto viene Fer. Y Enzo está en este momento en última posición. ¡Vamos Fer! Otra vez rastrera. Damián está extenuado. Eso hace que el equilibrio sea una debilidad. Está llegando en este momento Damián y tiene que empezar a trabajar con la escalera. Se me viene lo complicado, que es la motricidad fina. Acomodar los benditos cubos. Buena la de usar el cubo en la boca de Damián. Está viniendo Martín un poco más atrás. Martín de vuelta, porfa, dale. Dios. Damián ya colocó el primero. Ahora está yendo con el segundo. Válido. Llegó, llegó, llegó al costado. La motricidad fina hoy es muy difícil. Toco uno de los cubos, los veo blanditos, así que digo bueno. Los voy a tener en la boca para tener las dos manos libres, para tener la escalera que es muy inestable. Utilizó la boca Damián, a ver qué utilizan los chicos. Flor lo está haciendo con las manos. ¡Ay! Se le cayó Damián, arranca de cero, fíjense. Me siento bien como para poder aguantarlo, pero el desgaste se iba sufriendo un poquito. Está en este momento Martín con los dos cubos. Ahí hay que tener un equilibrio oriental, chicos. Tendría que haber patentado la mordida a los objetos, porque la verdad que también la usa Damián. Se le está moviendo a Martín. Parece fácil, pero no es para nada fácil. Hay que tener mucha paciencia. Eso está llegando con el tronco. Ahí lo tiene Martín, que una vez que lo coloque va a tener que bajarlo con mucho cuidado. Ahí está Martín. Está en el proceso de poner la torre en posición final. ¿Cuál es el secreto? Respirá. Es precisión. Martín lo deposita perfectamente bien, Martín. Ahora hay que tirar con la bolsa. Martín está cerca de lograr la inmunidad. Primer tiro. Se caen dos. Falta uno. Hay que sacar ese uno que está ahí, Martín. Lo lográs. Está un tiro, Martín, de ser el inmune de la semana. Tira, Martín. Lo logra, Martín. El inmune de la semana. Me viene pasando que cuando gano algo, lo primero que me nace es p***. O p*** o un p*** o no sé, algo. Atención. Lo tenemos a Dami, que tiene los tres. Ahora tiene que depositarlo. Tenés que bajarlo, Dami. No hace falta que te vayas para atrás. Atención, Dami. Con cuidado. Mirá vos, Damián. Ya tenía los terceros para bajarlo. Qué p*** fue para atrás. Tranquila, Delfi. Dale, Delfi, que venís bien. Hacelo tranquila. Se cayó a Flor. Se me traba. Se me traba la maderita de atrás y no puedo. Vamos, Fer. Manténlo tirante que tenés que ir a buscar el otro. Vamos, 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 vamos. Se le cae a Delfi. Hay que empezar el comienzo. Todo te va cansando porque es un juego largo. Ya colocó el tercero, Damián. Ahora podés bajarlo, Damián. No tenés que alejarte. Con delicadeza bajarlo. Hacerlo aterrizar. Lo apoya, Damián. Tranquilo. No pierdas la calma, Damián. Tiene que acomodarlo un poco más porque le quedó el otro. Ahí va, Damián. Un poco. No, no, no. Ahí. Quiere empezar de vuelta, Damián. Se quiere morir. Damián, si no es primero, me digo que no sabe bien qué quiere hacer. Si quiere seguir y quiere seguir poniéndole potencia a ese juego. Fer está haciendo el aterrizaje con mucho cuidado. Atención. Sin tocar, Fer. ¿Para qué está el chino? ¿Por qué? ¿Quieres ser el conductor? ¿Quieres producir? ¿Qué es lo que quieres? ¡Eso, soltá! Ahí va, dale. Listo. Vamos, dale. Tira a Enzo. Le queda solamente uno. Tira a Fer. Tiene que ir a buscarlo. Atención. Que no se les caiga ahora porque se les llega a caer ahora. Vamos, Enzo. Tirale al cubo. Tira a Fernando. Tira a Fernando. Queda solamente uno. Vamos, Enzo. Vamos, Fer. Tira a dos. Tira a dos. Están fuera. Está dentro. Fernando, afuera. ¡Au! Un segundo. No, no, Delfi. La mano. No. No, no. Está bien, está bien. Está apoyándolo. Recién lo dejó. Ok. Pensé que se le estaba cayendo. No, no, no. Bien despacito. Eso. Si me sale bien, gano. Pero me tiene que salir bien de una. No tengo fuerza para repetir este ejercicio varias veces más. Ya pasó la madera, Delfi. Podés apoyar. Está muy bien. Bien, Delfi. Dale. Dale, Flor. Tira, Delfi. Tiene que tirar de vuelta, tirar de vuelta, tirar de vuelta. Dale, vamos. Damián y Flor están en el mismo lugar. Exactamente. Vamos. Dale, Delfi. Dale, de abajo. Te queda uno solo. Se le cae a Damián justo. Otra vez se me caen los cubos y ella es la quinta vez. Se siguen ganando los chicos y estoy complicado. Atención con la aterrizada, Flor. Ay, no. Ay, se cayó Flor de vuelta. Vamos, Delfi. Dale, te queda solamente uno. Delfi, por favor. Martín, Enzo y el Chino en mis oídos están todo el tiempo. Todo el tiempo. ¡Eso! Lo logró. Delfi está fuera de peligro. Está entre Flor y Damián el tercer nominado. Este es el resultado del dolor de brazo y de todas las semanas de staff que tuve que estoy destrozada. Espera, Cobelli. Espera, Jazz. Y Flor y Damián pueden llegar a sumarse a ese dúo. Quedo cabeza a cabeza con Damián. Los veo los dos enfocados, tranquilos. Tienen que mantener bien tensa la cuerda. Al fallar una vez, fallar dos, fallar tres, ya los brazos te empiezan a cansar. Ahí Flor está llegando con el tercer cubo. Parece muy bien ubicado. Tengo concentrado en mi juego porque siento que todavía tengo chances. Despacito. Ya te pasó que llegaste a esta situación y no pudiste resolver. Empezá a bajar lentamente. A ver. No me desespero. Estoy tranquila y concentrada en que yo pueda hacerlo. Los dos están en la misma instancia, en la misma situación. Flor. Falta apenas un poquito, que no lo inclines tanto, Flor, porque se te va a caer. Damián ya casi que lo colocó. Ahora lo tiene que arrojar. A ver. Damián empieza a tirar. Lo tira. Y Flor es la tercera nominada de la semana. No lo voy a negar. Me siento mal. Me siento angustiada. Ey, tranquilo. Tranquilo. No, 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 no. Bueno. Siento ganas de llorar, impotencia, porque creo que venía muy bien. Y... Y bueno, son cosas que pueden fallar. Martín debe estar saltando en ocho patas. Por todo. No va a venir así. Por un todo. Ya, por él, obvio, por él. ¡Felicitaciones a todos! Lo dejaron todo nuevamente. Y una especial felicitación a nuestro ganador, Martín. ¡Bravo! Que sacó, no un poco de ventaja, mucha ventaja. ¿Cómo lo sentiste vos? Y sentí presión, sentí... Esto que me gusta a mí de llegar no primero, sino segundo, ¿no? De sentir que tengo que hacerlo bien para igualar al que viene adelante mío. Es algo mío en todo. Y en este juego de Arianzas lograste la inmunidad, que era un poco lo que tenían pensado, lo que el grupo quería. Tener todos contra todos, ahora hay un riesgo menos de perder a un integrante del eje, ¿no? Sévan me lo pidió encarecidamente. Y me alegra poder complacerlo. El eje del mal tiene la inmunidad y es muy importante, porque este es un reino dividido. 5-5. Fer, ¿sentís que tu buen desempeño en el juego de huéspedes te deja fuera de peligro para el todos contra todos o la expresión fuera de peligro dentro del hotel para vos no corre nunca? Es toda una obsesión, ¿verdad? Es verdadero, no es nada más la canción. Contra Fer. Todas las estrategias giran en cómo eliminar a Fer. Y esta inmunidad... Me pone en peligro, como siempre, porque esto es todos contra el rey. No voy a renunciar ahorita, pero en el todos contra todos, créeme que si me mandan a la H, hasta aquí llegamos, porque no voy a ir a la H con un extra, con un actor de reparto que no merece ir a una H conmigo. ¿Qué es eso? Sacate esa corona oxidada que tenés, que te la compraste en once. Vos te adelantás, ¿y sabés qué me está dando ahora ganas? De votarme. De votarte. Porque sí, claro. Siempre ha sido así. No estabas en mis planes, ahora sí tengo ganas de votarte. Pero si nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Te abrís el paraguas al ****. Y más, si me amenazás que si te votan, te vas. Lo cierto es que la tercera nominada es Flor. Sí. Primera vez en esta instancia. Primera vez. Salvo cuando fuiste con Kobe, va a ser también tu primera vez sola en el laberinto. Sí. La verdad es que me siento la más inexperta a la hora de jugar al laberinto, porque solamente lo hice con los ojos tapados y no tengo mucha idea de cómo es. No estoy obviamente contenta, estoy bastante angustiada. Hace unos días que estoy un poco sensible, pero bien. Cruzita, vamos, Cruzita. Vamos, eh. Vamos, eh. Creo que tanto Kobe como Jazz tienen más aceitado esta parte. Ya saben cómo se juega y me veo un poco más en desventaja. ¿Qué pasa, Flor? ¿Por qué? ¿Por qué esa emoción? Me agarra de que, bueno, miro atrás y pasé un montón de cosas acá adentro. Crecí un montón. Hoy tengo un nuevo obstáculo que es pasar este laberinto para seguir acá, porque mi sueño es estar en la final. Así que voy a recomponerme, a sacar fuerzas y a seguir adelante. Si llegué hasta acá es porque me lo merezco, es porque todo mi esfuerzo, toda mi dedicación valen la pena. A buscar esas fuerzas internas. Y porque me di cuenta que puedo todo. Martín, acercate. ¿Cómo me encantaría dormir en esa suite algún día? A mí también. ¿Por qué no nos da la última noche? Tomá y le quedé. Bueno, la última noche. Gracias, Mario. Por haber ganado la inmunidad, tenés otro gran beneficio. Vas a poder disfrutar de una estadía en la suite Simons, donde el confort del descanso en primera clase está garantizado. Así que disfrutamos. Pero no lo vas a disfrutar solo. Lo podés compartir. Hay dos que ahí levantan la mano que les encantaría estar. La última noche, dale. Ese nivel de nobleza no existe en todas partes. Me gustaría pensar que el señor Coyi, principito, pero lo veo difícil. ¿En serio, Fernando? Pensate que te iba a dar la suite a vos para que vayas con Dami. Hay una canción que dice, el amor es más fuerte. Así es. Fernando. Muy bien. Así que... Lo imagino. El amor es más fuerte. Entonces, Martín, me invitó a mí, Pampi. ¡Ah! Claro, sí. Delfi va a venir a la suite conmigo esta noche. No, bueno, estás invitando a que a veces acepta. Primero, invitala. Ah, tengo que aceptar, claro. Claro. Invitala formalmente. Si ganaba Fernando, no tenía que aceptar. Tenía que ir. Arodillate. ¿Cómo, cómo? Te quiero invitar formalmente a la suite. Es un montón. No, no quiero tanto. Es un montón. Arodillate. ¿Te vas a arrodillar en serio? Seguirá del fin a Jerez Bosco. Andá platicando, dale. Si lo estás haciendo por el reality, por el chino, por Pampi, me encanta. Me parece un poco mucho. ¿Desea ir a la suite? ¿Simos donde la comodidad y el confort es una locura conmigo esta noche? Sí, acepto. ¡Ah! Es así. El muchacho salió sensible. Bueno, sí, sí, sí. Parate, parate, parate. Voy, voy, voy. ¡Beso! 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 No regala besos del fin de ninguna manera, ¿eh? ¡Capá después de hoy son novios! ¿Cómo? ¿Qué? Carolina está como loca. No, no me está apoyando la cucaracha. El retorno bajo. Esta noche no hablamos. No me quiten la ilusión. Soy como una tía. ¿Vos querés que yo te lo diga acá? Sí. Bueno, mañana te cuento. Él quiere algo para siempre. Ya lo dijo hoy. Sí, ya lo dije. No es que yo no quiera algo en serio con él, sino más bien es que tengo miedo al título y al relaje luego de esto. Entonces es por eso que hacemos todo esto, señora. Señor. El otro lado de la moneda es Flor, que son la tercera nominada y a partir de este momento, esto de disfrutar de la pileta, del espacio de huésped, termina para vos y tenés que integrarte al equipo de estafo. No, soy estafo otra vez. ¡Maldición! Gracias, chicos, por todo el juego, por todo lo que dieron en esta competencia una vez más. Pueden regresar a nuestro hotel.